Un pasito va pa'lante, sí, sí Un pasito va pa'lante, sí, sí Un pasito va pa'lante, ahora me se me lleva vuelta y me llevará a contar Yo la vi como bailaba en un rincón de una discoteca Con su pareja, su pareja, su pareja saltaba y saltaba Y yo le dije, no saltes muñeca Un pasito va pa'lante, sí, sí Un pasito va pa'lante, sí, sí Un pasito va pa'lante, sí, sí Un pasito va pa'lante, ahora me se me lleva vuelta y me llevará a contar Te voy a dar un consejo Si lo quieres tomarlo Que cuando baile, que baile, baile, baile la rumba Y yo le dije, no saltes muñeca Y yo le dije, no saltes muñeca Y yo le dije, no saltes muñeca Un pasito va pa'lante, sí, sí 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 Un pasito va pa'lante, sí Un pasito va pa'lante, sí, sí Un pasito va pa'lante, sí, sí Un pasito va pa'lante, sí, sí Gracias.